Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, la pregunta era concreta. Hay un descontento de la plantilla que es patente y usted no me ha contestado. No pretendía una valoración suya, personal, del trabajo del gerente, sino qué piensa hacer para mejorar esta situación que tiene ahora mismo aquí detrás. Los problemas en el servicio llevan años acumulándose y las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores no han hecho más que ir en aumento, al mismo tiempo que el descontento generalizado de los trabajadores. Entonces, nos encontramos con que en un servicio con una plantilla ya de por sí escasa, además, no se cubren ni jubilaciones, ni bajas, ni vacaciones. Actualmente, hay 45 vacantes sin cubrir, las cuales la ley sí permite cubrir. Es habitual que los parques de bomberos queden por debajo de la dotación mínima y es intolerable que en el centro de coordinación de emergencias, por ejemplo, el personal sea tan escalso que usted, el propio consejero, pueda tardar incluso 20 minutos en activar un plan de emergencias porque no hay un coordinador libre para atender su llamada. La mala gestión de horarios y turnos de trabajo hace que no haya personal para incendios forestales. Es una jugada redonda cuando ustedes dicen que la ley no permite sacar plazas porque lo que hacen es, alegando dicha necesidad, aprovechan para regalar nuestro servicio de emergencias a empresas forestales para cubrir esas intervenciones. Empresas forestales, por cierto, que no cuentan con ningún tipo de control efectivo sobre las condiciones laborales de sus trabajadores porque aunque en la mesa de contratación se exige que efectivamente dichos trabajadores, el personal movilizado en extinción de incendios, cuenten con el curso, la formación pertinente, lo cierto es que luego no se controla y no hay ningún mecanismo que garantice que el personal que va a las intervenciones de manera efectiva sea el personal declarado por las propias empresas. De la misma forma, tampoco hay manera de controlar que dicho personal cumple con el descanso obligatorio entre jornadas, cosa que es una cuestión de seguridad para los propios trabajadores. Este verano, el 29 de julio, se dieron simultáneamente en Asturias, en concreto en el suroccidente, 14 incendios forestales. Tuvo que intervenir la unidad militar de emergencias por falta de personal. En 2006, Galicia pidió ayuda internacional por el desastre de los incendios y entonces no había unidad militar de emergencias. Efectivos asturianos cubrieron simultáneamente Galicia y Asturias. Algo imposible actualmente por la falta de personal, repito, este mismo verano tuvo que intervenir la UME. ¿Qué personal operativo tenía ese día, señor consejero, el 29 de julio? ¿Y cuánto hace cuatro años en el mismo periodo? ¿A quiénes están beneficiando? El anterior comité de empresa avisó hace ahora un año de que llevaban avisando por las buenas, literalmente, de los riesgos que supone la falta de personal y seguridad en el servicio y denunciaban que desde la gerencia del SEPA y el propio Gobierno asturiano, usted mismo, consejero de Presidencia, lo único que hacían era dar largas a los trabajadores, mientras que los parques de bomberos se mantenían con menos efectivos de los necesarios y con dotaciones insuficientes. Ante la denuncia de la nefasta gestión del SEPA, que estaba provocando el colapso del servicio de emergencias y la incapacidad de Del Corro para negociar, la respuesta que dieron ustedes fue tensar la cuerda hasta la ruptura de las negociaciones. Los trabajadores siguen exigiendo la destitución del gerente. La situación es grave porque da cuenta de cómo funcionan ustedes. El Tribunal Superior de Justicia tumba el nombramiento de Antonio Del Corro y ustedes, en lugar de acatar la sentencia, la recurren con el dinero público de todos los asturianos, un recurso que, por cierto, ustedes saben mejor que nadie que no tiene absolutamente ningún recorrido, pero lo utilizan para prolongar el máximo tiempo posible la permanencia de esta persona en el cargo. Pero lo peor de todo es que el caso del gerente del SEPA no es para nada una excepción, sino la tónica habitual en la Administración asturiana, que es cubrir los puestos en vez de con verdaderos profesionales, con comisarios políticos puestos a dedo. Da la impresión de que la nefasta gestión del servicio de emergencias no se oculta tras ella o no es debido a la ineptitud del gerente o a la suya propia. Desde luego, estoy convencida de que no es usted un inepto y que Antonio Del Corro tampoco lo es, sino más bien todo lo contrario. Lo que hay es una estrategia bien urdida y de sobra conocida por todos, porque es la misma que tanto ustedes como el Partido Popular utilizan de forma habitual y la han utilizado en otras cuestiones como la sanidad o la educación para su progresivo desmantelamiento. Primero, precarizan los servicios públicos y después los privatizan. La semana pasada, en la interpelación de mi compañero Daniel Ripa sobre la externalización del discurso del presidente en la RTPA, usted hizo gala del bajísimo precio que se había pagado. Desde luego, un montón de servicios subcontratados a la empresa Tenconten por el módico precio de 700 euros. Se le olvidó decir que esa misma empresa facturó entre 2009 y 2011 más de 800.000 euros solo en contratos de la RTPA. Desde luego, muy mala memoria la suya. Pero es que, además, esa misma empresa factura en otras áreas de la Administración asturiana. Entre enero y septiembre de este mismo año se ha llevado más de 57.000 euros en contratos menores del servicio de emergencias. ¿Le podría dar el detalle por trimestres? No lo voy a hacer. Está en Internet, seguro que usted está al tanto. También. Una empresa que, por cierto, participó también en la creación de materiales audiovisuales para la campaña electoral de su propio partido, las teorías del SID. Para ustedes, que, como decía el mentor del presidente, José Ángel Fernández Villa, llevan 30 años en este negocio, todo queda en casa. Le aviso, ahorrese decir que mi grupo parlamentario está influido por lobbies o grupos de presión, porque estas personas que tiene detrás son miembros del comité de empresa, legítimos representantes de los trabajadores. Y se puede ahorrar también decir lo que dice siempre, que hemos venido a convertir esto en un basurero. Nosotros no lo convertimos, ustedes han convertido esto en un basurero. Nosotros lo único que estamos haciendo es sacar la porquería a la luz y mostrarla para echarles y que no vuelvan de una vez por todas. Gracias.